Como una situación complicada, califica Fanny Hernández lo que ha tenido que padecer con su familiar desde el momento en que fue trasladado a la isla de San Andrés. Para recibir una atención con especialistas, ya que en la isla de Providencia los médicos no podían dar un diagnóstico al ser un hospital de primer nivel que no cuenta con todo lo necesario para la atención. Nosotros estamos viviendo una situación complicada con un adulto mayor de Providencia que fue remitido porque tiene un mes de estar con unos dolores. Primero me dijeron que podía ser algo cardiovascular, entonces acá no hay los diagnósticos para ayudarlos. Se le envió a San Andrés, en San Andrés lo tuvieron solo un día hospitalizado y lo dieron de alta. Pero el paciente sigue con los mismos síntomas, se volvió a llevar al hospital y ellos dicen que no lo pueden tener allá porque es más riesgoso para el paciente por la edad. Pero también a mí me parece que es más riesgoso que él esté en la calle deambulando porque él es de Providencia y no teníamos donde tenerlo en San Andrés. Ya lo tuvimos, ayer se tuvo que llevar otra vez de urgencia. El hijo lo llevó, que lo está acompañando en esta calamidad en San Andrés. Lo llevó al hospital, vuelve y lo mandan para la casa diciendo que él no puede quedarse porque esto no es una urgencia vital. Entonces yo digo, pues si no es una urgencia vital, ¿cómo es posible que él tenga que estar asumiendo su dolor y quién responde por él y su salud? Si nosotros pagamos una salud, él paga una salud. Ya tenemos un mes de estar pasando con este drama del dolor del señor y el único diagnóstico dicen que deben de hacerles un cardiovascular, que le debe dar el diagnóstico. A esto, según el relato de Hernández, se le suma que su hijo fue multado cuando salía del hospital hacia donde se hospedaba. Lo para la policía, él le está mostrando los documentos que tiene una remisión que viene del hospital, que está haciendo un... Él no está paseando, él está haciendo un compromiso de salud que lo cobija el convenio que hay o la... El protocolo dice que él puede salir porque es una cuestión de salud. Le quitan la moto y le ponen una multa. Hasta el cierre de esta emisión no se logró tener respuesta por parte del centro hospitalario. Quedamos atentos a cualquier pronunciamiento de la entidad de salud.